hola qué tal bueno quería mostrarles un problema que tuve miren yo tengo una 2004 excursión 5.4 4x2 no es 4x4 la troca en dos tiendas de autoservicio de aquí de el paso texas mandé traer el soporte y las dos tiendas me trajeron este soporte resulta que removí el soporte de la troca y este es como pueden ver pues ya no sirve y está la troca este es el soporte original de la troca la toca tiene 19 años más o menos así andaba este es el soporte déjenme les comento qué pasó este soporte es el original le queda del 99 al 2005 4x2 pero por algún motivo mi troca trae este soporte que es de 4x4 tengan cuidado 4x4 es el soporte que llevo la 2000 por excursión y no es 4x4 la troca 5.4 2000 por excursión 5.4 2000 por excursión por algún motivo la ford lo fabricó con este soporte este soporte es para una 4x4 y les voy a mostrar que la troca no es 4x4 pero el soporte sí y eso me retuvo un día y pues aquí la tiene la troca ya tengo tiempo con ella algunos años y pues aquí pueden ver no es 4x4 es la suspensión de horquilla que se llama y el motivo también quería mostrarles que metí frenos nuevos los discos hace como tres o cuatro veces que torneo los discos y déjenme les muestro cómo salieron los discos porque la troca dos a tres días después empezó a vibrar igual el volante obviamente me dijeron que revisara los discos de atrás también está trae discos atrás y fui usando el pedal de emergencia freno de emergencia y me dijeron que si vibraba cuando aplicara el freno de emergencia entonces eran los frenos de atrás obviamente entonces pues no no hizo nada de ese movimiento quitamos los discos y como pueden ver los discos tienen manchas estos son los discos estos discos tienen una semana los tiene no sirvieron el motivo muchas torneadas y están extremadamente delgados para el peso de la troca por según los torneros agarró una lanita los tornearon no importando el gruesor y me los volvieron a regresar pues obviamente de frenos yo no sé mucho sé quitar y poner eso es todo pero pues mande a traer los frenos los discos nuevos y balatas nuevas otra vez no son caras en realidad los discos me costaron 120 dólares los dos y los frenos 30 dólares a comparación de que las tiendas grandes las tienen en 180 cada uno y volvemos la troca no es 4x4 suerte no ahorren dinero compren las partes que son realmente y se ahorran después tiempo y trabajo buen día gracias por ver este vídeo y ahí seguimos